Unas fotografías en redes sociales dejaron al descubierto las condiciones inhumanas en las que se encontraba un bebé de dos meses de nacido en Las Chuapas, en el sur de Veracruz. Al pequeño Luis Fernando se le marcaban los huesos y solo tenía puesto un pañal. De inmediato fue rescatado por el DIF municipal y trasladado al hospital Dr. Pedro Coronel Pérez. El menor continuó hospitalizado y aunque ha mostrado mejoría, su estado de salud es reportado como estable pero grave. El bebé iba grave en ese momento y que iban a hacer lo médicamente posible para establecer la salud y que no perdiera la vida el menor. En esta familia hay otros dos menores de edad que actualmente están bajo el resguardo de su abuelita y supervisión del DIF. En tanto, el caso de Luis Fernando ya fue canalizado ante la Fiscalía Regional para que realicen las investigaciones pertinentes para establecer la causa por la que se encontraba en estas condiciones. Jairi Castellanos González, Fuerza Informativa Azteca.